Nidia Araya vive con su nieto Josafet, en una casa en muy mal estado, donde los agujeros abundan y cada vez que llueve el agua se penetra por todo lado. Esa familia vecina del Valle del Carmen de Abrojo, en Corredores, pide de su ayuda para vivir en mejores condiciones. El IMA me ayudó dos meses y hasta ahí terminamos con la ayuda del IMA dos meses. Lo que me dijo fueron 100 mil pesos, Rosario vino a hacerme la visita. Yo le dije que me ayudara para hacer la casa, me dijo que no hayan ayudas para la casa. ¿Ha intentado entonces solicitar el bono de la vivienda en alguna ocasión? Sí, señor. ¿Qué le han dicho? No, que me espere. Bueno, la municipalidad me dijo que no tenía recursos para ayudarle a nadie. El IMA lo mismo, me dijo que ellos no podían ayudar porque ellos no ayudan para casa, para nada. Su nieto hasta sueña con algún regalo para esta Navidad. Bueno, lo primero es que yo quiero que mi abuela le ayudan con la casa y que puedan un play. ¿Quieren un play? ¿Y por qué quiere un play? Porque siempre lo que más ha querido. ¿Ese es tu mayor deseo para esta Navidad? Y que la ayuda no huela con la casa. Si alguna persona desea ayudarles puede llamar al número telefónico 86 73 30 79. ¿Se a ver? ¿Se a ver? ¿�를 ¿se a ver?